Maka Maka Tu madre, tu madre, sufrir a прям incendie por tu árbol y el corazón popular por tu lodge. Tu madre mientra de una alma encaja yουμε vie posible por tuuya. Tu padre, tu madre, me c Diríste dresses en el hong cann... En 3. Lleves, cuántos de morribos muores tu madre, louv', tú te darías la ayuda de tu salvation y de tu bonds. Tu madre, tu madre緣 de unos años, y era una entwickelt 말 auf, Gracias por ver el video. En el mismísimo fin del mundo, ¿cierto? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Una posibilidad. ¡Ey! ¡Quiero que me lleves de vuelta de una maldita vez! Señor, ¿por qué está aquí? ¿Qué le gripe hace esto? He perdido la paciencia. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? ¡He perdido la cuenta! Calor de mierda que hacen estas copias. Deje eso ya, no hay señal. A ver, perdón, pero estoy preocupado por mi familia. No sé nada de ellos. Además, tengo un blog y tengo que alimentarlo. ¿De qué escribes? Eh, las cosas que hago. Los viajes, carros, la ropa que compro, la comida que como. Esas cosas. ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno, accedo a sitios que mucha gente no puede ni siquiera soñar. Yo creo que por eso me siguen. ¿Ustedes tienen señal? No, no hay señal. ¿Cómo que no hay señal? O sea, ¿cómo está sonando la radio entonces? Oiga, pero si le estoy hablando. ¡Le estoy hablando, señor! ¿Qué le pasa? Cantaba más. Le voy a decir al señor Robes sobre su comportamiento. ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes. Primero. La familia está pasando unos problemas y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos. ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escuchó eso? ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario. Eso está que le interesa. Además, todavía no me responde por qué está aquí. Negocios. Y relájate. Estamos conversando. Es lo que se supone hace la gente cuando se encuentre en un viaje. ¿No? Además, el señor Owen sabe todo sobre nosotros. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios. Un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable. ¿Y a ti? ¿Cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. ¿Ya? ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. Va. ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, compras en Louis Vuitton, pasiones con políticos, pasiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. ¿Para qué te citó el señor Rowe? O quien quiera que esté detrás de todo esto. Hemos hablado de eso antes. Pues volvámoslo a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Tragar mi información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. No me mires así. Usted lo sabe. De noticias. ¿Y o qué sé? Mi padre. Es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y... Tienes un miembro de la familia, ¿ah? ¿Quién eres? Yo me llamo... Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adela. Él es... Jaime. Nos trabajamos juntos antes. Soy periodista. Wow. Periodista. Farando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré tradactora al jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Ja, ja, ja. No, no. 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 Y ya está. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. ¿Qué haces? Saber ser sista. He olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quién somos. ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga el espejo? Mirándome. Me reflejaré en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Qué piensa usted de mí, papá? Me cae mal. Si a eso te refieres. Me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal. Lo siento por ti. Son intereses. Otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No podemos salir de casa. Así. O sea, estamos acosados. Así es. Solidaridad con la familia. Imagina que estás aquí como nosotros por el señor aún, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje en helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído a nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a hacerlo? Todo se ve tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dice, sí. Todo parece una película de intriga. No sé. Y lo es. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy flaco, pero cuarto blanco. No soporto este calor. Estoy mareado. Intenta descansar un poco, pero a mí... Veo todo plano. Cierra mis ojos. Me pica. Es solo este calor asfixiante. La imagen de ese chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. No sé. Si es adentro o afuera. Te lo utilizaste. Para no tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas. A dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Y se lo abradió los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiene el anzuelo. Opulsivo. Somos. Fuiste muy rápida discutiendo la información. Oye, abre la puerta. Vamos a salir de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sigue? Señor. ¡Maldita sea! Le estamos hablando. Todo se abre la puerta. Kikipiya y Uyeiwangi Machashka Kanki. Escuché que estaban hablando sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo, el desierto. La forma de llegar. En la carta decía que en los pasajes... ¿No te habrás tenido nada de eso, ¿verdad? Dije, si yo hubiese sabido todo esto, yo no hubiese venido. Solo miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la segunda guerra mutil? Hicieron una broma del señor Robert. ¿Lo conoce? Diciendo que el señor Owen no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando? ¿Es un tanque? El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Qué te decía en la invitación? Me invitaba para... Para un... Una reunión que tenía un asunto en... Algo familiar. Y a Chayka, mana a Jipiria y a Mucho. Hasta Onecari, mana a Jipipish. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá, pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se avanecen las armas, no se utilizaría. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es? Morse es poco ético. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados de una agravación de haber cometido un crimen. Uno a uno se dan asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Habrá intereses políticos. Chaipan Tashkakunatami Kutin Ruranki. Abrimos informativo dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo del ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la hacienda familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¡Ah! ¿Se quieren joder? ¡Me quieren joder la vida! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que salir de aquí. ¡Fue usted! ¡Fue usted! ¡Fue usted! ¿Tienen idea de lo que hicieron? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mis papás! Y lo lamento, muchacho. Pero las cosas funcionan así. Imagino que por eso estamos aquí. Para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Te puedo salvar. Vete. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. Pero ¿por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. ¡Así, ya no os enjoys! ¡Ábrete! ¡Ábrete! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal